Para impulsar el deporte de los niños y jóvenes y propiciar una vida más sana para ellos y sus familias, en Aulea de Félix, presidenta de DIFCAGM, acompañada por Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Fundación del Empresario Sonorense, hicieron entrega de balones indestructibles a siete escuelas de educación especial, evento desarrollado en el Centro de Atención Múltiple número 48. Aulea de Félix manifestó que la entrega de los balones para los centros de atención múltiple fue posible gracias a la gestión de la FISAC ante la corporación One World Football Project, que busca un impacto positivo y de felicidad a la juventud en todo el mundo, por lo que agradeció a Francisco Fernández por el apoyo para todos los sectores del municipio que más lo necesitan. Francisco Fernández Jaramillo dijo que FISAC es una fundación que busca el bien común y se asocia con instituciones locales, nacionales e internacionales y hoy se pudo concretar 5.000 balones para el Estado de Sonora, de lo que le corresponde 570 a Ciudad de Obergón. El supervisor de Zona 12 de Educación Especial, Dolores Vega Valdés, agradeció en representación de maestros, directivos, niños y jóvenes el que los hayan tomado en cuenta con este beneficio. Con imágenes y edición de Cristian Plata, para las noticias informó Fernando Navarro.